La Sierra de la Contraviesa La Sierra de la Contraviesa, entre la Alpujarra Granadina y el Mediterráneo, incluye una llamativa variedad paisajística. En la llamada costa alpujarreña, sobresalen las abiertas playas de la Mamola y la Rábita. Con su antigua fortaleza defensiva. En las interioridades de la Sierra de la Contraviesa, destacan Albuñol, capital del denominado Vino Costa, y Torbizcón, en la cuenca del río Guadalceo. Ambos pueblos, como otros vecinos, ofrecen un esmerado catálogo de la arquitectura popular de la comarca. Sierra de la Contraviesa, un sugestivo enlace entre los cultivos de invernadero y los acantilados de la costa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!